El Hijo Menor Se mandó un moco Iban en pedo en el auto El video se viralizó Y lo levantaron los medios No lo pudieron hacer zafar, quiere decir Maté a mis amigos Por eso estoy acá El niño viene convicto Algo así Este es mi hermano, este te va a cuidar el culo siempre La seguridad de ese pib es importante Para que si no fuera con nosotros te cuidamos Va a te coger en dos minutos Qué asco de desayuno, loco Antín y los Borges arreglaron un fangote para cuidarlo Yo quiero la descarcelación La mía y la de mi hermano ¿Y mi porcentaje qué? Ese no se toca, Antín Si al pibe le pasa algo ¿Los Borges se meten en problemas? ¿Pendá fumar agua con los pibes? Acá, un minito, un porrito No puedo, estoy con Diosito Me contó mi primo lo que hicieron en San Onombre Pueden replicarlo en otros penales Anda pensando en aumentar la producción que está creciendo el negocio Este es tuito Maestro cortando y fabricando falopas Mi hija dice que es un femicida Eran tres yeguas reventadas No, no es el motivo para matarlas No, sí, claro Ya está, la macana ya me la mandé, ¿no? Me chupa la pija lo que dice Marito ¿Qué ujia? ¿Qué ujia? ¿Qué ujia? ¿Qué ujia? ¿Qué ujia? ¿Qué cosa hace con el pendejo lo decido yo? No me dijeron que veníamos para esto ¡Cócalo vos que lo estoy robando! ¡Panel! 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 Y que lo pasé por entre fantasmas Ahora se te cargó Todo exceso es malo en la vida Terrible falopera resultaste La conozco esta argolluda Señora directora nacional del Servicio Penitenciario Federal Me molesta bastante Ver a estos presos jugando al teatrito ¡No le tengan miedo a la amargura! ¡Ganá! Me gusta, che, ¿por qué no lo pones a él? Si lo mandamos hablando, lo liquidan dos minutos Todavía no entiendo cómo este hijo de puto sigue con vida ¡Encerrado! ¡En la oscuridad más profunda de tu sol! ¡Agan! ¡Pera! No me puedo ir No puedo escapar Acá las amigas no vienen a visitarte Si viene es porque te quiere coger ¿Tu hermano no vino? La señora preguntó por vos No te la estará cogiendo, ¿no? ¡Están lastimando! No soy ningún puto Te puede chupar las tetas Y nos sigamos moviendo de a poco ¡A ver! ¡A ver! ¡Vaya cabeza! ¿Cuál va? ¿Vos? Yo disfruto de tener un negro cabeza en un calabozo pagando la cagada que se mandó Un regalo de tus amiguitos de la SU-21 El pibe se muere de ganas de estar acá con nosotros Todo de mano rompedero ojetes en la abuelita Parece que lo ayudaron a que se mueren un poco Eso dicen en el patio ¿Quién va a laburar por 30 mangos la hora? ¿Y cuando la tenga la voy a encerrar? Ustedes los chetos piensan en el plata y se arregla todo, ¿no? A la mente la me atreva Si es la verdad que no me podés escuchar Le abrí las puertas de mi negocio confiando en que usted iba a ser distinto ¡Eh! Dígame a ver dónde está mi platica En tu reputa vida vuelvas a tocar a alguien de mi personal Parecen si a meses los pelotudos Tranquila, guayín Vamos al patio Vamos a dejarle la fiesta con puta, con todo Te pedí que lo cuides, la reputa madre que te parió ¿Qué pasó? 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 Pensaba que me iba a matar A ver que soy un perón A ver que soy un perón A ver que soy un perón Paciets, germano Te falta poc